Este 30 de abril, León Montañez, candidato a la presidencia municipal por la coalición por Aguascalientes, PAN-PRD, celebró el Día del Niño invitando a niñas y niños a participar en una interacción en donde escuchó sus inquietudes y peticiones en una charla amena con los menores. El candidato platicó con ellos sobre sus propuestas, destacando que su proyecto, además de proteger los derechos de las y los niños, tiene como principal objetivo que Aguascalientes siga siendo un lugar seguro y propicio para su desarrollo. Gerardo, vamos a promover el valor del respeto, Gerardo, y aparte de que como vamos a generar más espacios deportivos, el deporte no solamente nos mantiene más sanos, sino que también nos inculca valores como el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la puntualidad, entonces son disciplinas que nos servirán mejor para todos. León Montañez habló sobre el programa Camino Seguro, que busca brindar espacios públicos seguros incluyentes y accesibles, mediante el arreglo de banquetas, así como mejorar la iluminación al exterior de los planteles escolares y el entorno externo de las escuelas para que las y los alumnos lleguen sin contratiempo en sus centros de estudio. En esta interacción, con la menor también habló del programa Más Deporte, en el que se fomentará la participación de los niños y las niñas del municipio en la práctica deportiva. Que haya zonas seguras, que si hay algún lote baldío, que si hay alguna zona oscura, vamos a trabajar con este proyecto que se llama Camino Seguro a tu Casa, para que cuando ustedes crucen por ahí, pues crucen tranquilos, que tengan calles iluminadas y de esta manera pues que todos vivamos mucho mejor. Con imágenes de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Gracias.